Compañero, atención porque no sabes dónde estamos He parado este Porque tienes una mierda de zorre Pues sí A ver, estamos en una carrera compañero No acrobática Sí, 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 efectivamente Y además en un Espiral Wall Lo que voy a ser más conocido como Espiral Raid ¿Y qué más? Cuéntame ¿Te parece poco? ¿Algo más quieres? Y que vuelves en Tornaco Cuando pones sobre todo Siri Recomendado Ya lo sé, pero es que ya lo digo Luego me lloras Ya lo dije, que para ejercer esa acrobática Pero para las normales siempre pones No sé qué, no sé cuánto preferiblemente esto Pero yo aún así siempre me confío en Tornaco A no ser que ponga Only Que en ese caso sí que el coche solamente pasa ese coche Está hecho a la medida Si no pones Only puedes conmigo Que no me cuentes tu vida Sí, 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 te la cuento Te la cuento ¿Y sabes por qué te la cuento? Porque ya me vas a tirar un C4 Si te conozco ¿Y dónde vas? Pues a intentar esquivarlo Hostia, espérate que yo me he comido Espérate que tú eres mejor que yo Ya, la verdad es que sí ¡Holy shit! ¿Y cómo no te mueres, tío? ¿Cómo no te has muerto, tío? Tendrías que ver lo que ha pasado, tío O sea, me has hecho de rampa Y me has subido por encima de un contenedor O sea, qué cojones, tío Ha sido muy raro Vale, 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 perfecto ¿Qué te has quedado? ¿Te has quedado agua? Me he quedado mirando el mar Sí, yo es que soy muy de mar Se te fue un poquito Vale, ojo Aquí se viene El wallride Dios Vale Ahí lo ¡Eh, eh, eh! Mierda ¿Esto cuántas vueltas es? Puta vida Eh, tres A ver, a ver, a ver Es que tú wallride ¿Eh? ¡Puta mierda! Sí, sí, sí ¿Qué es? Vale Vale ¡Eh, ah! Vale Ahora sí lo he enganchado bien ¡No! ¡Mierda! Me dedico al puto contenedor Madre mía ¿No serás tú el más manco de todos? Lo peor es que es un wallride ¿No es verdad? A ver Se supone que es Espiral wallride Se refiere a que esto Él lo cuenta como que también es una pirada Porque esto de pirada no tiene nada Esto es nada más que la parte Lo sé, pero el caso es que hay que Hay que subir y reparar un poco ¿Eh? ¡Alejo! Ahí lo llevas Ya, sí ¡Oh! ¡Hostia puta! Madre mía En serio, estoy rebotando Vaya Vaya, hombre, vaya Eh, Rubén Controla, controla Eh, no, no En F, en F Eso de hostia puta no Oh, vaya Ah, es verdad Perdona, perdona, niños Es que... No, no, Rubénos Tío, eso que... ¿He hecho Rubénos, tío? Se me ha ido a la pinza ¿Has hecho Rubénos? Se me ha ido a la pinza Es como... Entre rayos y truenos Pues Rubénos, ¿no? O sea... Rubénos, tío Es que queda horrible Ah, mierda, tío Joder No, no ¿Te puedes creer que es más difícil bajar que subir? Sí, pero puedo creer En serio, tío O sea, me está costando más bajar que subir Vale, ahora, ahora... Oh, vaya, me he chocado Ahora, sí Alejo Madre mía Caemos, perfecto Sí, nera Sí, nera Venga, tío Y me he salido Oh, cachis en la mar Salada ¿Es bien? La falta no es salada Es verdad Vale, espérate que me comí Todo el bloque este de ladrillos Dios Vale, a ver Pues si no me equivoco Yo creo que según he visto en la miniatura Ya está, era eso Por tanto, eso de la espiral No sé yo De momento solo hemos visto la parte del wall Rai He dicho os Solo, eh Os, os, os Os, os, os Vale, a ver Os vale Está permitido Os perfecto, ¿no? Vale, genial Es lo que digo O sea, eso de espiral World Rai Yo en todo solo he visto el Wall Rai Si eso lo considera Lo que ha llamado de espiral Ha sido el Wall Rai inclinado Pues sí, pero vamos Inclinado 3 grados Tampoco Vaya pura calidad Vale, perfecto Y... Vuelta 2 Vale, vamos allá Perfecto, perfecto Y ahora ya sabiendo como es Esto se finiquita En un DNF No, los NFs Inducen al odio y a la violencia Ya te matas tú solo Los NFs Inducen al odio y a la violencia Rubén Así que Se acabaron los NFs para siempre ya Ahora tenemos que tirar arcoiris de colores Exactamente, exactamente Los C4 ya O sea, lo siento Nada, nada Granaditas de humo Los C4 están jubilados ya Ahora granadas de humo Exactamente Granadas de humo Oh, oh Vengalitas Bueno, y las granadas Hacen daño en verdad O sea, yo creo que te ha pasado Ojo, oh, oh Buenísima Madre mía, chaval No te digo yo Ahora ya sí que esto Cae todo a la primera Ya estoy, tío Voy a por la vuelta rápida en esta De momento no es reaparecido ni una vez Vale Ahí lo llevas Perfast, perfast Vale Eso por ahí Atención A ti no, que los C4 derrapa un poquito Pero solo un poco ¿Ves como aquí no era obligatorio cogerse esos? Que voy yo feliz con mis entornos Que te calles Vale, aquí está la clave La bajada Que aquí es donde antes Me ha costado Vale A ver ¿Eh? Y ya no, ¿Veo a Ruben? Pues nada No, no Vale Sí, no No, tío Soy No Espera ¿Se puede por ahí? ¿Se puede? Sí, se puede ¿Qué pasa? No Si es que no era encima por ahí Puta vida Digo fucking vida Ya hablará cuando él quiera ¿Qué? ¿El qué? Cuando solucione sus problemas de torre Porque no lo escucho Venga No flipes Porque eso solamente me pasa Con los cascos Pa' escucharte yo, eh No pa' que me escuches tú Mentiroso Ruben y yo Qué mentiroso que sea Bueno, pues nada Me puedo marcar aquí Todo el spam ahora mismo Lo peor es que se cree que cuela el cabrón ¿Sabes? Tú la joder Sí, 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 sí Pero que snookuela Que solo me pasa al escucharte yo a ti El micrófono perfectamente Madre mía Y encima se cree que habla solo el pobrecito Según No, no, tío Pobrecito, debe estar hablando ahora solo Se debe sentir solito Tío, no he conseguido ahora coger el punto Cállate ya Y decía, me mata ¿Creí que no me escuchabas? Ahora sí, ahora sí Vaya Y yo sin tocar nada del ordenador Ha vuelto la señal Vaya, por Dios No sé, es la magia de las señales La magia de YouTube Kids Tiene ahí chan Tiene ahí chan ¡Hor! ¡Hala! Vale, 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 vale Es que la voy a dar, es que la voy a dar Pero ¿qué más da? Si me voy a hacer en F, ¿qué más te da? A ver, a ver, a ver A ver que disfrute algo Ya, pero me has quitado la vuelta rápida, mamá Eh, Rubenillo Que eso de... Eso que has dicho, esa palabra tan fea Te voy a lavar la boca con lejía Ah, lo de K Y la otra, la de ma... Vale, ma moncete, eso, tal No 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 En lugar de esa palabra te decís de jamoncete Ves, eso ya Pega mejor Y no induce al odio ni a la violencia Vale, a ver Es la virgen Vale, a ver Esto por aquí Y vamos Vale, perfecto Bueno, estoy teniendo ahora unos cuatro problemas Pero parece que voy a llegar correctamente a la meta A la meta, pero eso es otra vuelta Bueno, la siguiente vuelta Madre mía ¿Será jamoncete? Jamoncete Madre mía Jamoncete Vale Vamos allá Atención Hacemos esta curvy Y porque ahora son las curvy ¿Sabes? No es curva porque suena ofensivo decir curva Sí, porque igual hablas de curva de algo, ¿no? Exactamente Y vuelta Ay Ay Casi Ay, recámpanos y ruenos ¿Cómo he dicho yo? ¿Cómo he dicho yo antes? Eso ruenos Ruenos Vale, lo bueno es que ya me he comido unas tres Con lo cual solo te pueden quedar dos Y evidentemente Eso de ya me he comido unas tres Y evidentemente Quita al sexo, ¿eh? Que lo sepan Me he comido unas tres ¿De dónde has sacado esas cosas? Yo, delito A ver, aquí evidentemente va a haber una De hecho, mira Ahí está Vamos a quitársela Quitas al vicio Colectivo Ahí está Se la quitamos y ponemos la nuestra A cambio Madre mía Encima hay infidelidades Aquí se la quitamos Y ponemos la nuestra Ahí la llevas Y... Perfecto Vale Y ahora por aquí Según mis cálculos no debería haber Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Porque soy toda buena persona Bueno, no Porque se están terminando Básicamente No O me he quedado una Uy Pero soy tan buena persona Que no te la quiero tirar Entiendo Ahí también me queda Una Que no Que no, no Que a mí también me queda una Ah, vale Lo cual es sinónimo de que Yo también te la supongo Uy Y esa mina La voy ahí Esa no es la mía, eh No, en plan Pero la acabo de poner ahí O sea, se me ha acabado de olvidar En serio Que la había puesto ahí Madre mía Y... Para afuera, vale Que poco listo Que poco listo Oye, por favor Que eso es ofensivo para mí, eh No Eso puede ser Que te hubiera dicho Son normal Con citación al odio Te he dicho Poco listo Que poco eficiente Sigue siendo un insulto Vale, a ver A ver ¿A cuánto estamos? ¡Uf! Dos minutos, chaval Pues ya ves Que poco rápido eres O sea, tú sabes Las veces que me he quedado pillado Con el Osiris Yo sé que ponía Osiris recomendado Ah, amigo ¿Has visto el centorno? El Osiris patina No veas tú cuánto hay ¿Has visto el centorno legendario Como nunca falla? A no ser que sea una carrera de only Pero si no es de only Nunca falla Vale ¡Alejó! Vale, aquí ¡Oh, oh, oh! Perfecto Perfecto ¡Y vamos! Y... ¡Cataplasma! Cae perfecto ¡Sí, señor! ¡Eso por ahí! Y a ver si se cruza No, no se cruza Porque creo que ya... ¡Ah! Voy a aguantar ¡Ah! ¡Hala! Mira, un Stantus salvaje apareció Sí ¡Hemos fallado! Bueno, tú también Hemos fallado los dos, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha parado tú más que yo Por cierto ¿Tus minas dónde estaban? Que no las he visto aún No, ¿las has quitado? Que no es lo mismo Que no, que no Dudo que no las hayas visto Porque estaba puesta Entre los... Entre los compañeros de Perder Que he pasado por el late Pero se podía Claro Interesante propuesta Pero no pasa nada Madre mía Que no sabía ni matar Ya ni se acuerda Pero que... Tío, puta mierda de coche ¡Eh, eh, eh! ¡Shh! Oye A ver qué pasa Que te voy a tener que limpiar la boca Pura, pura maravilla de coche ¡Pura maravilla de coche! Esto es la carrera de la censura Mira ¡Oh! Vaya maravilla de coche ¡Oh! ¡My God! ¿Ves? Ahora cuando digamos maravilla Todo el mundo ya sabe lo que significa Puta mierda, ¿no? Digo maravilla Maravilla No, no, no ¿Sabes lo que significa? Significa Significa que mi coche patina No hace bien el World Ride Es que era inferior izquierda Hashtag Pueblo de un tono legendario ¡Mierda! Tócame los cojones ¡Ja, ja, ja, ja! Censura eso, desgraciado En base como tú dices Yo como Pi, 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 pi. Ya me he desahogado, ya está. ¡T positionofx! ¡Tönf! Oh, vaya. Oh, vaya. Nadie se lo esperaba del manco de Stratus, ¿eh? ¿Qué? Renos y ciervos Bueno, renos y renos Renos y cuervos Eso es peor, eh Volta rápido